Si son 20 segundos, fíjale Se puede disfrutar como cabra normalmente Como cabra Marta que eres No se puede disfrutar No se puede disfrutar Se me caigo ahí Ok, una de las... Ahora cuando salgamos tiradas Vale, ya sé dónde estoy Tío, hace paro tiene una hostia El de punta El de punta El de punta Cuidado Pedro Buenas Un segundo Es lo que tiene los pies de semana tío Hay mucho tráfico Hay mucho tráfico Hay mucho tráfico ¡Suscríbete! 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 ¡Pon pequeño! Pequeño y grande Tienes que pasar por la izquierda ¡Ve! Da cosa, da cosa el chusco ¡Uff! ¿Has pasado por eso? Sí La cosa es que veníamos rapidito y vengo petado ya Claro No, pero también va bien A ver si os espabiláis No tengo que ir esperando todos los caminos Sobre todo en las subidas Tengo que ir esperando siempre Tengo que ir esperando siempre Sobre todo en las subidas ¡Suscríbete! 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 ¡N especially rите pero no! ¡Suscríbete! ¡Orga tu tiempo! ¡Suscríbete! ¡Un baloncón! ¡Suscríbete! Parikuuu A un derrapito crazy Ese no va a cortar el rollo Va justo Ahora dices por aqui o por aqui? Mira, ve? Y ahi sigue el naranja Y eso va a parar a los tatares del Raul Si Que? No, por aqui no Osea yo si, pero tu no Si Quieres probar? Yo toco con las chepas El Ruben paso Sin el arbol? Si, sin el arbol si Si Yo que me doy? Si no me diera? De verdad que he bajado Claro Mira si es que tengo que pasar Mira la bici Tu fijate donde esta el manilla como para no dar mesa eh? Un dia venimos y lo cortamos Y esto estaria guapo eh? Porque mira, es piedra Si Luego ya esta este trozo Hasta aqui si que ya me faltan huevos Lo se Juan Se puede hacer Pero Hoy no Si 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 Pero bueno Yo en el video que vi Te puedo decir que este camino ha tenido mejores días Si Ahora aqui ya En teoría Hay que bajar Y cuando llegues aqui te va a bajar Ufff Que me lo meto un poquito ya Si Ostia, un lagarto Tio Un lagarto No No Aquí A ver si lo grabo Ufff Ufff Se mete para dentro Esta aqui dentro Es pequeñito eh? Es como tres lagartijas. Está ahí en esa agujera. Esto que era verde, como el increíble Hulk. Vaya ida de culo. No me pillo nada. Puta madre. Puta madre. Puta madre. Hay una rama. Y aquí hay arena junto a la pala. Esto está más hondo de lo que parece. Esto se puede bajar de perico. Que me ha repalizado. El tronco por la derecha. Se baja bien. Está bien, hombre. Esta es la parte fácil, eh. La verdad es que no me acuerdo casi. No me acuerdo ni una vez. No me acuerdo. Los motores. Está bien. No me acuerdo. 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 Aquí a la derecha, hay que meter un poco carrerilla. Aquí ya no se donde puedo ir, supongo que es el mismo camino. ¿Vale? Aquí ya se pone feía la costa. Diría que está peor que el otro día, me voy a ir de lado. El otro día baje por aquí, pero... No, sería antes de empezar esta. No, hay que empezar esta y abajo, abajo. Sí. Ya. Ya lo pensé, ya. No, 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 no. ¿Qué? ¿Eh? No, por el supo. Sí. Ah, está metido por ahí dentro. el rubén decida de bajar por aquí y no es tan descabellado visto desde aquí me da paro esto de tirarse así en frío bueno cuando nos la cepamos un poquito y no es tan descabellado me he clavado la horquilla en la pierna ahora fuimos por aquí y se va al camino y por aquí no pasa nunca por aquí al centro de la roca lo hacemos a ver si hay bajada o esto si claro es que nosotros no somos por ahí para ver el mundo si pero el árbol es que la zona no es tan caliente yo toco yo agarraba la bici y no puedo pasar por ahí el rubén rozó con la mochila y lo tiramos por ahí no lo sé vamos a probar vamos a probar aquí hay trigaleras ahí tira para abajo vamos para allá y 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